¡Hola! Yo soy la Solea. ¿Acordáis de mí? Yo hago con el tren, con el tren. Yo soy esa. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer un trust de sus hermanas, que es un juego. Ahora van a pasar mis hermanas. ¡Hola, Soleantes! Pues bueno, ya nuestra hermana Solea la ha explicado todo. Yo soy Pilar y ella es Rosa María. ¿Qué hoy vamos a hacer hoy? Pues ella ha dicho que lo explicaremos nosotros. Vamos a hacer un reto que se llama Adivina lo que dibujo en tu espalda. Que esta vez lo vamos a hacer mucho, mucho, mucho más difícil porque lo vamos a hacer las tres juntas. Es un reto súper, súper difícil porque normalmente la gente lo hace con dos personas nada más. Nosotros lo vamos a hacer con tres. ¿Queréis? ¡Comenzamos! ¿Estáis preparados? ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! Yo he notado esto, que la Pilar me la había dado a hacer mi cosa así. He hecho una casa, la casa de Rapunzel cayéndole dos pechones. La Pilar ha hecho un tren, un autobús. Y la Rosa me la ha hecho por pro, por su corazón. Y ahora el siguiente reto es, lo tenemos que poner un antifaz. Y con qué nos toca, porque os estoy vigilando a todas. No vayas a ponernos unas cosas difíciles. Ensolear y Rosa María, que os conozco. Le vamos a poner el antifaz a la Rosa María. Vamos a decidir, ¿quién le va a poner algo? ¿Qué es eso? Eso yo no sé lo que es. Es una brocha. ¡Bien! Y vamos a tocar, que es una personita. ¿Qué me van a poner, chicos? Decídmelo. ¿Dónde está ahí? No sé, estoy en un. Esto es una personita. Esa es la gata. ¿Por qué? Ahora me toca a mí. ¿La adivinará? ¿Qué? Un lápiz. La gata. ¿Qué te pasa? Si os ha gustado el vídeo de hoy, no os olvidéis darle a la campanita. Suscribiros, darle a like y compartirlo con todos nuestros amigos. ¡Mua! ¡Si os ha gustado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!